Voy, voy, jugándome todo lo que tengo sobre esta mesa Paz, paz, perdiendo un poco más la conciencia El juego está por comenzar Cuando tu alma brille, todo cambiará Cierran cicatrices, todo va a ser, todo va a ser Ay, ay, cómo es que no me había dado cuenta De todo el fuego que hay acá Voy, voy, avanzando un poco Cuando mi conciencia me espera el juicio final Cuando tu alma brille, todo cambiará Cierran cicatrices, todo va a ser Cierran cicatrices, todo va a ser Voy, voy, jugándome todo lo que tengo sobre esta mesa Vas, vas, perdiendo un poco más la inocencia Cierran cicatrices, todo va a ser, todo va a ser 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 Cierran cicatrices, todo va a ser Cierran cicatrices, todo va a ser